Durante un accidente cerebrovascular cada minuto cuenta. El tratamiento precoz puede reducir el daño cerebral provocado por este accidente. Al conocer los signos y síntomas de un accidente cerebrovascular, es posible actuar con rapidez y prevenir lesiones importantes. En este espacio Doctor en Casa revisaremos todas las señales de alerta. Yo y un Doctor en Casa estamos ya junto a Cristian Pérez, el exdirector de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros hoy día, Cristian. Hola Claudio, gracias por la invitación como siempre. Cristian, vamos a hablar de un tema que es muy importante y hay varias patologías, varias enfermedades en la salud donde el tiempo es crucial y el accidente cerebrovascular es una de ellas. Contarle primero quizá a las personas que hoy día, yo sé que muchos han escuchado el concepto, pero para aquellos que no, sería bueno contarles un poquito de qué se trata el accidente cerebrovascular. Exacto, mira, la verdad es que como tú bien mencionas, el accidente cerebrovascular es una de las enfermedades que nosotros denominamos tiempo dependientes, en donde mientras más rápido nosotros actuemos, mejor es la solución al problema. Eso es por un lado. Y por otro lado creo que es importante mencionar la definición del accidente cerebrovascular. Y para ponerlo lo más simple posible, un accidente cerebrovascular ocurre cuando una zona del cerebro deja de recibir irrigación sanguínea producto de algún problema. Esto puede ser, por ejemplo, porque un trombo de grasa, un cúmulo de grasa, tapó una arteria dentro del cerebro y por ese motivo no llega sangre a ese lugar. O puede ser también, por ejemplo, algunos que se denominan como accidentes vasculares hemorrágicos, en donde por alguna causa, como por ejemplo una hipertensión muy mal controlada, sube tanto la presión en las pequeñas arterias del cerebro, que esa arteria se revienta, pudiéramos decir, y la sangre comienza a escapar hacia otro espacio y no llega a irrigar el lugar al cual está destinada originalmente. Correcto. Ahora, entendiendo que este es un problema grave que requiere que el factor tiempo es importante, me gustaría que pudiéramos explicar a las personas cuáles son las señales de alerta frente a las cuales tenemos que tener mucha atención para poder llevar a esta persona a un centro de urgencia. Efectivamente. Y aquí es muy importante recalcar algo, que la primera causa de muerte en nuestro país son las enfermedades cardiovasculares. Y de las enfermedades cardiovasculares, la que está más presente, la primera, es el accidente cerebrovascular. A diferencia de lo que piensan muchas personas que son los infartos al corazón, son los accidentes cerebrovasculares. Y por eso es importante el reconocimiento. Y el reconocimiento, o la sospecha, es muy simple. Y se basa en tres pasos, en tres cosas que son evidentes para cualquier persona. La primera es la dificultad al hablar. Y la persona habla como si tuviera un trapo en la boca, la lengua traposa. Correcto. La segunda corresponde a la hemiparesia fasciograquio-crural. Eso quiere decir que la mitad del cuerpo tiene una dificultad para moverse. Con esas dos solamente, tú pudieras tener más de un 60% de probabilidad de decir esta persona está cursando con un accidente cerebrovascula. Y la tercera es la desviación de la comisura labial. ¿Ves que esta persona tiene la lengua traposa al hablar? Uno. Dos. Tiene dificultad de movimiento del brazo, la pierna, del mismo lado. Y además, sumas a eso, que tiene una caída de la comisura labial. Y eso es muy fácil de poder corroborar a una persona. Tú te pones de frente a ella y le dices sonríe. Y la persona debería al sonreír ser simétrica a su cara. ¿Sí? Y lo que uno observa de manera muy grosera, al mirarle la cara a la otra persona, es que un lado de la cara se cae y el otro se levanta. Correcto. Si esta persona tiene los tres signos, que se llama, esto se llama escala de Cincinnati, la persona tiene una alta probabilidad de estar cursando con un accidente cerebrovascula. Esto, como te digo, es muy fácil de reconocer. No es necesario tener amplios conocimientos de salud para poder decir, mira, le cuesta mover el brazo y la pierna del mismo lado, está hablando traposo a como si hubiera tomado mucho alcohol, y tiene caída la comisura del labio del mismo lado, donde le cuesta mover su brazo y su pierna. Sí, fíjate que te quiero comentar algo que me pasó durante el verano, que me llamó la señora de un amigo mío. Estaban los dos muy preocupados porque su papá estaba con algunos problemas y los problemas eran como bien raros, me decían ellos, porque partió súper brusco, me dicen, mi papá está viendo menos por un ojo. Mi papá tiene como pérdida de la visión de un ojo y está medio raro, siente medio mareado y todo lo que está. Y fíjate que es importante porque, claro, muchas enfermedades, muchos problemas pueden partir con eso, pero hay un antecedente que siempre tenemos que también recopilar, problemas cardiovasculares. Este señor tenía una hipertensión arterial que no estaba bien cuidada. Ojo con eso porque muchos pacientes que viene el tirón de oreja, a todos aquellos que tienen hipertensión arterial y que la minimizan. No, pero si yo como con poca sal nomás, o no como con poca sal pero tomo los medicamentos así que le echo harta sal. Cuidado con el mal llevar, ¿no es cierto?, un tratamiento. Porque este paciente, claro, tenía estos síntomas, pero la pregunta que yo le hice a esta señora es, oiga, ¿y tiene alguna enfermedad? Es hipertenso. ¿Cómo están las presiones? Oiga, siempre alta, no se toma todos los días los medicamentos, uno más uno, dos nomás, o sea, no había mucho que decir. Al tiro al servicio de urgencia, esto puede ser un accidente de cerebro vascular. Y justo era eso. Entonces, también, a pesar de que existe esta estructura tan definida, como tú la has nombrado, frente a la que tenemos que tener mucha atención, ojo con aquellos síntomas que estén asociados, ¿no es cierto?, a la área neurológica y que estén de base de un tratamiento o de una persona que tiene antecedentes cardiovasculares, ¿no es cierto?, como la hipertensión arterial, más si no está cuidada. Entonces, yo creo que tenemos que estar alerta frente a lo que tú muy bien decías, Cristian, pero frente también a estas otras cositas, ¿no es cierto?, alteraciones de la vista, del gusto, del olfato, porque en el cerebro esto se puede producir en distintos puntos y dependiendo del circuito que toque, es la manifestación que tenemos. Efectivamente, y fíjate que aquí tú acabas de tocar un tema que es súper importante, porque acabamos de hablar del reconocimiento, pero aquí hay un tema que tiene que ver con los factores de riesgo, y que tú muy bien lo mencionas. Hay factores de riesgo que son modificables y otros que son no modificables para esta patología. Por ejemplo, un factor de riesgo no modificable es la edad. Esto es algo que nosotros no podemos manejar, y mientras mayores sean las personas, mayor probabilidad de que padezcan algún evento cardiovascular. Pero sí hay factores de riesgo que son modificables, y sobre esos factores de riesgo es que nosotros, los profesionales de la salud, hacemos hincapié para que las personas se cuiden. Por ejemplo, las personas que son hipertensas. ¿Por qué uno es hipertenso? Bueno, existe un factor genético que no es modificable, pero está el estilo de vida. El consumo de sal, el consumo grande de bebidas gaseosas, el tabaquismo, el sedentarismo, entre muchas otras cosas. Entonces, es muy importante que si usted en la casa tiene una enfermedad cardiovascular, como por ejemplo hipertensión y o diabetes y o dislipidemia, que es el colesterol alto, o algún familiar suyo lo tiene, le invitemos a que cuide más su salud, y nosotros le ayudemos a cuidar más su salud, porque esos factores de riesgo que son modificables, pueden aumentar la probabilidad de que esta persona tenga un evento cardiovascular. De todas maneras. Aumenta la presión arterial. Fumar aumenta la probabilidad de tener, de formar placas de ateroma, de formar placas de grasa en las arterias, y además endurece las arterias. Eso, si lo suma a que tiene diabetes, la probabilidad aumenta mucho más. Entonces, por un lado, es muy importante el reconocimiento, que es lo que estamos hablando como tema inicial. Pero el reconocimiento llega a ser un poco tardío, cuando no nos preocupamos del problema de base que son nuestro estilo de vida. Así es. Fíjate que yo creo que esté rara, hay una frase que no me gusta mucho, para nada, que es la gente que dice, pero si hasta el momento a mí no me ha pasado nada. Como que mucha gente se siente inmune. O sea, no sé, es parte de los Avengers, o alguna serie de ficción, y que dice, pero doctor, si yo toda la vida he fumado. Doctor, pero si a mí no me pasa nada, si de repente a mí se me olvidan los medicamentos y me los tomo al día siguiente, no va. O sea, el descuido de nuestra salud, y el que no pase nada hoy día, no significa que mañana pueda pasar. Tengo el caso, fíjate, muy triste, Cristian, hace como tres años, de un preparador físico, de un estadio de tenis, y siempre practicaba tenito hipertenso, y muy descuidado con sus medicamentos, muy descuidado con los medicamentos para la presión arterial. Y haciendo deporte y todo, de repente fumaba y todo el cuento, pero como muy despreocupado eso. Accidente vascular encefágico. ¿Tú sabes la tragedia que significaba eso para él y la familia? Es un hombre que quedó postrado en cama, que tiene que ser atendido por su señora, por sus hijas, por sus hijos, con un sufrimiento tremendo. Entonces, hay dos temas acá, la responsabilidad conmigo mismo, con mi vida, y la responsabilidad con los seres que yo quiero. Que eso también es súper importante. Entonces, cuidarnos significa ser responsables con mi vida, y con la vida de los demás, que sufren, y tienen que estar después pendientes de mi vida, de sacarme adelante. ¿Por qué? Por una irresponsabilidad. Entonces, junto a Cristian Pérez, hoy día, director de la Escuela de Enfermedades de la Universidad de Chile, estamos haciendo este llamado a todas las personas que están viendo el programa, y quizás les toca este mensaje, a usted le toca este mensaje, o algún familiar, algún amigo, alguien cercano, por favor, transmita estos consejos, porque es la única forma que bajemos estas estadísticas, como tú decías muy bien, Cristian, que son lamentables, Cristian. Oye, Claudio, y lo otro importante, no normalicemos los malos estados de salud de las personas. A nosotros nos pasa mucho cuando vamos a atender, tanto en un hospital, en un SESFAM, y vamos a atender a nuestros pacientes, y le decimos, ¿cómo estamos con la glicemia? ¿Cómo está el azúcar en la sangre? Y te dicen, no, mire, yo me manejo con 2.50 de glicemia, para mí eso es normal. Y tú le dices, no, pues que lo normal es otro valor, es mucho menos. No, yo me manejo bien con eso, yo me siento bien con 2.50. Y ahí uno tiene que pasar a educar y reeducar, decirle, mire, el valor normal entre esto y esto, y 2.50 está muy arriba del valor normal. Muy arriba. Muy arriba. Y claro, está tan acostumbrado a eso, que se va a sentir mal en el valor normal al principio, pero eso es para cuidarlo, para protegerlo. No normalicemos el que, hoy día tenemos unas tasas de obesidad en nuestro país, y de sobrepeso, tremenda. Tremenda. Estamos al nivel, a lo mejor, estamos al nivel casi de Estados Unidos. Somos el país número uno en sobrepeso y obesidad en América Latina. Y no tenemos que normalizarlo. Y fíjate que nos pasa mucho también, desde esta corriente que es muy correcta, en la cual nosotros no debemos hablar del cuerpo de los demás. Pero sí, como personal de salud, nosotros tenemos la responsabilidad de decirle al otro, ¿sabes qué? Estás con sobrepeso, estás con obesidad, y esto te va a traer muchos problemas en el futuro. Y vas a tener mejor calidad de vida, vas a aumentar tus años de vida saludables, si tú hoy día te cuidas y te haces responsable de tu salud, y te ves bien, y te sientes bien. Fíjate, Cristian, que hay un tema que tiene que ver con la no discriminación, en el cual todos los seres humanos estamos de acuerdo, o sea, nadie puede discriminar a otro por su color de piel, por su religión, por su pensamiento político, ni tampoco por su condición física. Si es muy flaco, si es gordo, si tiene pelo, no tiene pelo secano, las personas no pueden ser discriminadas por eso. O sea, yo no puedo dejar de darle trabajo a alguien por su condición, por su apariencia física, ni nada. En eso estamos claros. Pero hay un tema, pero deslindando eso, la no discriminación por tu aspecto, nosotros que estamos en el tema de la salud, si tenemos una preocupación tremenda, porque esto es pandémico, y sabemos, y esto no es que Cristian o Claudio Aldunate sepan algo que el resto no sabe, no, todo el mundo sabe esto, hay estudios científicos que avalan que la obesidad está vinculada a patología, está vinculada a enfermedades cardiovasculares, como hablábamos con Cristian recién, a enfermedades metabólicas como la diabetes, incluso al cáncer. Y esto no lo estamos diciendo nosotros, hay estudios científicos que lo avalan, entonces es una condición, la obesidad es una condición que está gatillando enfermedades graves en nuestra población, y lo más preocupante es los niños. Y también Claudio, importante, que no solamente a problemas de salud con hipertensión, diabetes, sino que también temas relacionados con el sistema muscular. Una persona con su depresión, como decía, vive con dolor en las rodillas, en las caderas, en los pies, y eso también le impide hacer actividad, le impide desarrollar una actividad de vida más normal. Así que aquí la invitación es a cuidarse, a cuidarnos, a cuidar al que está al lado, para que esos factores de riesgo modificables que yo les decía, los podamos controlar, y puede que el factor no modificable, que es lo que tenemos dentro, la genética, o el aumento de la edad, nos vayan a hacer ser hipertensos igual en el futuro. Pero manejando lo modificable, podemos retrasar el inicio de una enfermedad cardiovascular. Y si es que la tenemos, podemos tener una mejor calidad de vida. Y eso es muy importante que todas y todos los que nos escuchan lo puedan transmitir. Así es. Cristian, como siempre, un agrado estar contigo. Muchísimas gracias por todos los consejos que nos has dado hoy día en el programa. Un abrazo grande para ti, y por supuesto, un abrazo grande para todos los estudiantes que son parte de esa tremenda escuela de enfermería de la Universidad de Chile. Por lo demás, mi alma mater, porque yo formé ahí en la Universidad de Chile, quiero muchísimo mi universidad. Un abrazo grande para ti, y nos estaremos encontrando en un nuevo capítulo de Doctor en Casa. Un gusto, como siempre, Claudio, y un abrazo a todos y a todos quienes nos ven. Si usted o alguien cercano está sufriendo un accidente cerebrovascular, presta atención al momento en que comenzaron los síntomas. Es importante tener en cuenta y saber cuánto es lo que ha evolucionado este problema. Algunas opciones de tratamiento son más eficaces cuando se administran poco tiempo después de que comienza el accidente cerebrovascular. Además, recuerde la importancia de la prevención teniendo un estilo de vida saludable que incluya actividad física y alimentación saludable. Comparta esta información con sus familiares y amigos y de esta forma se podrá actuar rápidamente frente a un accidente vascular. Hacemos una pausa y volvemos con más programa. ¡Gracias!